Música Caiga de guante a quien te caiga, a el que tenga dos quereres Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres que van Yo no tenía ninguna, uno por el esquino Yo no tenía ninguna, uno por el esquino Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Música Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque una de las dos revienta Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque una de las dos revienta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Música Yo no preguno en mi voz, hay propetas que no hubieron cien Pero es malo tener dos, y tener otra también Pero es malo tener dos, y tener una también Música 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 No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero ¡Gracias!